y la sesión especial del día martes veintidós de marzo de dos mil veintidós. Acta número quince. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuero reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, la diputada y los diputados indicados en la lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes quince de marzo dos mil veintidós, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referida a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado del Estado Mérida, César Eduardo Carrero, aristizado al mediante la cual solicita la separación temporal del cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo ciento ochenta y siete, numeral veinte, de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sometida a votación la solicitud resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída resultó aprobada. El primer punto del orden del día fue el proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Niña y el Niño Indígena. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Cariela Arai Medina, a los diputados Nixon, Maniglia, Vélez y Francisco Martínez Cabrera. Finalizadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo resultando aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. El presidente solicitó informar el estatus del proyecto de ley e inmediatamente ordenó dar lectura artículo por artículo a partir del artículo doce resultando aprobado por mayoría calificada. Previa corrección del artículo número treinta, en consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley orgánica y ordenó remitirla al poder ejecutivo a los fines de su promulgación. Tercer punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el día de las artesanas y los artesanos. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Ali Alejandro, Alejandro Primera González y Jormann Aguiar Díaz, concluía las intervenciones y sometió a votación el proyecto de acuerdo resultando aprobado por unanimidad. Acto seguido, el presidente ejerció el derecho de palabra para informar sobre la propuesta realizada del país por el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, quien planteó la conformación de un proyecto de convivencia ciudadana más humana y nacional, que se aleje de los llamados que lleve a los procesos políticos, a los cauces de lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela. Todo esto enmarcado en el replantamiento del proceso de diálogo, el cual consiste en un diálogo más inclusivo, donde participen todas las esferas políticas, sociales, económicas del país que impidan cualquier forma de tutelaje foráneo. Luego de ejercer el derecho de palabra, el presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Esto es el acta número 15, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión del día jueves 17 de marzo de 2022. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, ciudadana secretaria, sírvese leer el acta de la sesión especial del día martes 22 de marzo de 2022, por favor. Acta número 16. Previo anuncio, perdón, previo anuncio de secretaria de la existencia del cuero reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión especial con la asistencia de la primera vicepresidenta, María Iris Varela, y la segunda vicepresidenta, Vanessa Yunet Montero López, la secretaria, Rosalba Gil Pacheco, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta de orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto único del orden del día, derecho de palabra de la ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ocasión de haber presentado las memorias y cuentas en fecha 23 de febrero del año en curso, de las ministras y los ministros del Poder Popular que conforman el Gabinete Ejecutivo de conformidad con lo previsto en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente designó una comisión integrada por diputadas y diputados para acompañar a la vicepresidenta ejecutiva al hemiciclo de sesiones. Acto seguido, el presidente cedió el derecho de palabra a la ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, quien durante su presentación destacó, entre otros aspectos importantes, los logros obtenidos por el pueblo venezolano y el gobierno nacional en el contexto de la agresión económica contra el país y la pandemia de la COVID-19, en la que Venezuela registra una de las tasas de mortalidad más baja del mundo, consecuencia del alto índice de vacunación de la población y el éxito del sistema 7 más 7. Expuso sobre la reducción de la pobreza mediante el sistema de emisiones y grandes misiones, el fortalecimiento del sistema patria, el aumento en la producción de alimentos, el crecimiento del CLAP, la recuperación de la industria petrolera y la superación del rentismo que de ella deriva, el incremento de las exportaciones no tradicionales y la mejora del sector turismo, subrayó la derrota a la hiperinflación, recalcó las consecuencias del bloqueo y el cerco financiero contra Venezuela y los efectos perniciosos de las 502 medidas coercitivas unilaterales dictadas para apropiar la asfixia financiera y la paralización de las instituciones del país. Para culminar su presentación, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela esbozó las estrategias productivas que se llevarán a cabo durante el año dos mil veintidós. Seguidamente, el presidente ejerció el derecho de palabra para informar sobre la consignación ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el Comité de Postulaciones Judiciales, la lista de postuladas y postulados para magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora e inspector general de tribunales y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura presentada por parte del Consejo Moral Republicano, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente, el presidente señaló que, agotado el orden del día, se levantó la sesión especial y convocó para el día viernes veinticinco de marzo. Es todo del acta número dieciséis, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión especial al día martes veintidós de marzo dos mil veintidós, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirva, se da lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, señor presidente. Siguiente punto de la cuenta, en cuenta. Siguiente punto. Punto número dos, comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de tutela acompañado de su correspondiente exposición de motivo. En cuenta, por favor, incorpórese en el orden para la discusión en esta plenaria. Siguiente punto. Punto número tres, comunicación suscrita. Punto número tres, comunicación suscrita por el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Esto, señor presidente. Por favor, ciudadana secretaria, remítala a la Comisión Permanente de Contraloría y de Seguridad y Defensa para evaluación. Siguiente punto. Punto número tres, cuatro, comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Sanz, jefe del bloque parlamentario del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual informa la designación de los diputados Helio Serrano y Taide Monzón como representantes de la Asamblea ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Esto es el punto, señor presidente. Sírvese, por favor, secretaria, notificar al ciudadano gobernador del Estado Miranda y a los diputados designados. Siguiente punto. Punto número cinco, comunicación suscrita por la diputada Nosliu Andreina Rodríguez Franco, mediante la cual informa la designación de los diputados John Moreno, Marco Mendoza y la diputada Jeisis Orozco como representantes de la Asamblea ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Estado presidente. Por favor, ciudadana secretaria, sirvese notificar al gobernador del Estado Cogedes y a los diputados designados. Siguiente punto. Punto número seis, comunicación suscrita por el presidente del Banco Central de Venezuela, ciudadano Calixto Ortega Sánchez, mediante la cual remite el informe sobre los resultados económicos correspondientes al año 2021, así como el análisis sobre las acciones de políticas económicas de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela. Es todo, presidente. Sírvese, por favor, ciudadana secretaria, remitirlo a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para evaluación. Siguiente punto. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Muy bien, gracias, querida secretaria. Vamos a abrir un lapso para puntos de información, puntos de derechos de palabra de los diputados y diputadas. Ciudadana diputada Angelita Mayo. Gracias, buenas tardes, presidente, primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, además colegas diputados. Quiero pedir este derecho de palabra, punto de información, en motivo del sistema eléctrico nacional, con especial atención a los estados andinos, Táchira, Mérida, y también Marinas y Trujillo. Desde que tengo memoria, el sistema eléctrico nacional ha tenido muchísimas fallas, especialmente en la región andina, y por supuesto, esto ha afectado de manera significativa el funcionamiento de las cosas y operatividad de los comercios en todas las regiones. En las últimas semanas se ha intensificado el problema, con más de 15 horas pasando los ciudadanos sin luz, con constantes cortes eléctricos, con más de 20 cortes eléctricos al día, ocasionando pérdidas y fallas en los electrodomésticos, también pérdidas de alimentos, pero aún peor, ocasionando pérdidas de vidas en el hospital, como es el caso de Elia Chebula, donde por afecciones de salud requieren tener electricidad para poder dializarse, que es el caso. En ese sentido, las respuestas de las autoridades competentes del señor gobernador del Estado, es que va a hablar con Corpo ELE para que los cortes no sean tan prolongados y no sean de seis horas, sino sólo que sean tres cortes de cuatro horas cada uno, sumando así doce horas, que los merideños tendrían que pasar sin luz diarias. En el caso de Mérida ocurre igual, y Ciudad Capital específicamente. La respuesta que ha tenido el ciudadano alcalde de Mérida Capital, en cuanto a estos frecuentes cortes eléctricos injustificados, es un operativo de venta de bombillos de emergencia a precios solidarios para cuando se va la luz. Los venezolanos estamos cansados de respuestas mediocres, de respuestas a los problemas mediocres que no sirven para nada. Nosotros queremos, los venezolanos, que se evalúe realmente el problema de la deficiencia del sistema eléctrico nacional. Es por eso, señor presidente, que entendiendo que es necesaria la reactivación económica y la producción de todos los estados del país, que yo le propongo a esta plenaria, a la Junta Directiva y a todos los diputados, que podamos designar una comisión de diputados para hacer enlaces con Corpo ELEF y también con el Gobierno Ejecutivo Nacional para evaluar, revisar y buscar propuestas de mejoramiento para el sistema eléctrico nacional, con especial énfasis en la región andina. Gracias. Es todo, presidente. Gracias, diputada. Dejemos en derecho de palabra al diputado William Hill. Bueno, buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Nos sorprende esta intervención en este momento donde el Gobierno Nacional se cuenta haciendo un esfuerzo significativo. Yo invito a la diputada a que revise el video publicado en estos días por el gobernador del Estado de Táchira, donde claramente demuestra, en primer lugar, el nivel del embalse, ¿verdad? Allá en el Táchira, donde puede usted observar cómo cuando está en un nivel normal, en la represa Uribante-Caparo, se ve apenas la punta de la cruz de la iglesia. El gobernador mostraba un video donde puede usted estar parado en la base de la iglesia, es decir, que gran parte de la capacidad del agua del embalse no se encuentra, por lo que se tuvieron que apagar los tres motores que se tienen ahí en ese embalse. Digo esto porque, bueno, a veces manipulamos de alguna forma o creemos que solo la respuesta es con bombillos. No, hay que recordar que hace dos semanas se cumplió tres años del brutal ataque contra el sistema eléctrico nacional y que en esta misma asamblea se buscó sanciones cuando la presidía el diputado Juan Guaidó y que nosotros, el bloque de la patria en ese momento, con los 54 diputados, presentamos un proyecto no solo para el Táchira, sino para Zulia, para darle electricidad y cuando estaba acá, Juan Guaidó negó ese proyecto que iba a ser financiado por la comunidad andina de fomento. Entonces, no podemos venir a hacer política y decir que estamos repartiendo bombillos cuando se ha hecho un daño terrible contra el sistema eléctrico nacional y que estamos haciendo un esfuerzo significativo por levantarlo, que hay un sistema ahorita de tratamiento, es decir, de mejoramiento en las plantas termoeléctricas del Zulia, que se tuvieron que sacar también de circulación por los apagones y que en 20 días se va a recuperar más del 70% de la generación de la planta eléctrica termo Zulia. Y yo le pediría a la diputada que nos acompañe desde la Comisión Permanente de Administración y Servicio en conjunto con el vicepresidente Ernesto Reverol, estamos impulsando lo que hemos llamado el Congreso de los Servicios Públicos donde estamos debatiendo, pero también estamos dando soluciones y aportes para no hacer demagogia con los servicios públicos, sino por el contrario, para que todos, los diputados, los legisladores, los concejales a nivel nacional, los alcaldes, presidente, estamos invitando a esos congresos, a los alcaldes de la oposición, pero también a los gobernadores de oposición, para que se pongan a trabajar en función de que fueron electos por el pueblo y junto al gobierno nacional, nosotros poder saldar esta deuda que tenemos de mejorar los servicios públicos, pero hay que ser responsables y decir que gran parte de la afectación ha sido por las sanciones criminales, que los más de 34 mil kilómetros de línea eléctrica que tenemos en el sistema nacional son de tecnología SIMEN, que es alemana y norteamericana, y que nosotros no podemos comprar ni siquiera una planta termoeléctrica, un repuesto, porque han sido bloqueadas todas nuestras cuentas desde el imperio norteamericano, así que tengamos responsabilidad y le invito compañera a incorporarse a este Congreso Nacional de los Servicios Públicos que ha impulsado por los 256 diputados del Bloque de la Patria, y considero, presidente, que no hace falta crear una comisión, porque la comisión existe, y es la comisión de Servicio Público que está trabajando este tema. Muchísimas gracias, y muy buenas tardes para todos y todas. Gracias, diputado. Cursada la invitación, diputada Tamayo, me sumo entonces a la exhortación a que acuda a la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional a los efectos de que se discuta el punto, y es una invitación muy cordial a que participe también en el Congreso que en este momento está transcurriendo junto con los miles y miles de operadores, de trabajadores, de CorpoELEC, de alcaldes, de empleados, de las alcaldías, de las gobernaciones, que están desde la generación en Guri hasta todo el proceso de distribución haciendo verdaderos milagros en medio de la peor agresión económica que haya sufrido la economía de Venezuela y el desarrollo de los servicios públicos en Venezuela. Yo con toda sinceridad que estuve destacado en Puerto Ordaz durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2019, le puedo decir que el ataque fue brutal, que la intención verdadera, la intención real era destruir nuestra principal generación eléctrica en la represa del Guri, que fue invadido por piratas, todo el sistema de computación del sistema de generación y que de manera consuetudinaria haya ataques permanentes a la distribución del sistema eléctrico. Que en estos momentos hayamos podido recuperar como se ha recuperado la generación y se esté trabajando para el mantenimiento de la distribución, es un motivo de orgullo y de aplauso para los trabajadores de Corpo LX y del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Si no hay más nadie en el derecho a parar, si nadie más quiere disparar algún tardillo por ahí. Entonces vamos a proceder ciudadana secretaria a leer la propuesta del orden del día. Punto número uno, selección definitiva para la designación de candidatas y candidatos a los cargos de magistradas o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora o inspector general de tribunales, directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura de conformidad con lo establecido en los artículos 38, 74, 81 y 83 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Punto número dos, proyecto de acuerdo en homenaje al poeta y crítico literario Gustavo Pereira, en ocasión de conmemorarse el Día Mundial de la Poesía. Punto número tres, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial del Agua. Es todo de la propuesta de orden del día, señor presidente. Lo que es a mí me emociona muchísimo más el punto dos de la propuesta de orden del día que el punto uno, no sé qué piensan ustedes. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación de la propuesta del orden del día de hoy. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. punto número uno, selección definitiva para la designación de candidatas y candidatos a los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora o inspector general de tribunales, directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura, de conformidad con lo establecido en los artículos treinta y ocho, setenta y cuatro, ochenta y uno y ochenta y tres de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo este punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en derecha de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello. Solicita al tribunal orador, se le concede. Gracias. Señor presidente de la Asamblea Nacional, primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, compañeras, compañeros diputados, el día 20 de enero, jueves 20 de enero, se inició esta cingladura, ardua cingladura, que me trae a mí, ante ustedes, ante el país, a rendir cuenta de un trabajo y hacer algunas reflexiones previas al punto que acaba de mencionar la secretaria de la Asamblea. Esta actividad se inició, como ustedes recordarán, es importante recordar para entrar en contexto del por qué nos encontramos aquí ahora. Se inicia con la selección de ese día de once diputados, que integramos inicialmente una comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Inmediatamente esa comisión preliminar hizo lo propio, lo que señala la ley, convocar públicamente la incorporación de los diez integrantes restantes que iban finalmente a conformar el Comité de Postulaciones Judiciales. Integrantes que venían de todo el espectro de la sociedad, de todos los lugares de la sociedad. A esa convocatoria asistieron 126 ciudadanos, de los cuales fueron elegidos por esta Cámara en sesión plenaria, diez de ellos, que integraron finalmente el Comité. Ese Comité juramentado por esta Asamblea Nacional se dio inicialmente a la tarea, de acuerdo a lo que la ley señala, de sancionar su reglamento de funcionamiento y un baremo que iba a ser la espina dorsal de la evaluación que más adelante tendríamos nosotros que afrontar. Ese baremo y ese reglamento fue sancionado y se inició la etapa medular de todo este proceso que nos trae aquí hoy, que fue la convocatoria pública, universal, de los venezolanos que pensaban que tenían las credenciales suficientes para aspirar a ocupar los cargos que hoy tenemos que decidir sobre ellos. Magistrado, magistrada, juez, inspector general de tribunales o director o directora de la escuela de la magistratura. A esa convocatoria, recordemos, tuvimos que hacer dos prórrogas, motivado a la gran afluencia de postulaciones. Finalmente, obtuvimos un número récord, nunca antes visto en los anales de la historia de esta casa de las leyes. Obtuvimos 434 postulaciones. Inmediatamente se inició el proceso de evaluación, un proceso de evaluación integral, pulcro, transparente, como lo manda la ley. De allí, luego de 15 días de un proceso continuo de entrevista, de chequeo de expediente, de solicitud de información a distintos organismos del país, SEBIN, DEGCIN, CICPC, SAIME, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, toda esa información, junto con la data de las entrevistas, se cruzó y arrojó finalmente una lista de ciudadanos elegibles, candidatos y candidatas ellos, de 271. Se cumplió con la siguiente fase, que fue la de enviar esa lista al Poder Ciudadano, Moral Republicano. Ellos hicieron lo propio y de la evaluación que ellos obtuvieron, nos entregaron una lista el día martes pasado, martes pasado, no, el día jueves pasado, nos entregaron una lista con el número de 267 candidatos elegibles. Esa lista la tengo yo aquí y la consignaré al finalizar mis palabras a la secretaria para que la haga de uso público. Esa lista de 267 ciudadanos llegó allí, aquí, a este estril, producto de ese trabajo de 65 días continuo de evaluación, de análisis, para presentar finalmente los mejores y las mejoras, los mejores y las mejores, este, candidatas para esta selección. Yo aquí quiero ser un alto, hoy, según lo, el punto número uno de la agenda del día de hoy, tenemos el deber, el importantísimo deber, nosotros los parlamentarios, un deber trascendental. La decisión que nosotros tomemos aquí va a afectar positiva o negativamente el futuro de la nación. Es por ello que quiero hacer unas reflexiones finales. Ese listado que vino del Poder Ciudadano no tiene ni siquiera 72 horas de análisis. Producto de la importancia, de la suprema importancia, cardinal importancia. Y se los dice quien tuvo el honor, el gran honor de dirigir el Comité de Postulaciones Judiciales, que se estudió todos esos expedientes. Pienso que nosotros en aras de la importancia del trabajo que tenemos que llevar adelante, debemos seguir trabajando la propuesta para que todos y cada uno de nosotros se empape del conocimiento que debe tener sobre cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas. La decisión es muy importante. Entonces, hago esta sugerencia muy respetuosamente a la Cámara de seguir estudiando esta propuesta con mayor fuerza, con mayor profundidad. Quiero aprovechar también, rendir cuenta y entregar los tres tomos del informe del trabajo que le correspondía al Comité de Postulaciones Judiciales. Como ustedes saben, nuestro trabajo finalizó al momento de entregarle el listado de elegibles a el Poder Ciudadano. Y por eso aprovecho la oportunidad, señor Presidente, directiva de la Asamblea Nacional, para hacer entrega de estos tres tomos al finalizar mis palabras. Ya para concluir, quiero agradecer, agradecer al al personal administrativo dirigido por la doctora María Alejandra Hernández. Quiero agradecer al doctor Lira por el apoyo irrestricto que le dio a este comité en esta primera fase. Siempre recordando que este comité no cesa sus funciones, continúa. Tenemos dos años de trabajo para aportar nuestro granito de adena en la revolución del sistema de justicia. Y quiero finalmente agradecerle a los 20 compañeros que trabajaron conmigo en esta fase y continuarán trabajando. Y decirles que en mi mente y en mi corazón solamente albergo para con ustedes admiración y agradecimiento. Muchas gracias, señor Presidente. Antes de continuar el derecho a palabra, yo quisiera que el que las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional otorgáramos un caluroso aplauso a los 20 miembros del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024 por el largo trabajo realizado que presentó los frutos que hoy estamos discutiendo aquí. Voy a dejar en el derecho a palabra al diputado José Gregorio Correa. ¿Micrófono? ¿Perdón? ¿Solicitar a los tribunales habladores? Se les concede. La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Su palabra vaya adelante, diputado. Y la suya retornada. El mejor camino para solucionar problemas, arreglar errores, dudas, es el diálogo. A esto le falta conversa. Por eso creo que hemos hecho un trabajo ardo, detenido, detallado. Quizás como a algunos no les gustaba. Algunos se quejan de la unanimidad de algunas cosas, porque como están acostumbrados al conflicto, al enfrentamiento, a la falta de diálogo y a creer en salidas de fuerza, no les gusta cuando hay conversa. No puede salir un tribunal por mayoría de todos. Tiene que ser por consenso, porque eso es la justicia. La justicia no es de mayoría, es de entendimiento, es de equidad. Aunque a algunos, repito, no les guste que eso ocurra, aunque a veces en privado les pareciera que debería ocurrir. Queremos un TCJ, un Tribunal Supremo de Justicia, una Inspectoría General de Tribunales, una dirección de la Escuela de la Magistratura, que esté a servicio de todos los venezolanos por igual. Que quien pida justicia la reciba en tiempo oportuno, adecuado y real. Y quien la imparta tenga todos los elementos y todos los instrumentos para darla en tiempo adecuado, oportuno, adecuado, gratuito, eficaz y real. Basada en la tutela efectiva, que quien la imparta lo haga de esa manera y quien la reciba no tenga dudas ni piense que hubo injusticia. Señor Presidente, antes de hacer una propuesta que quiero hacerle a este honorable cuerpo, del cual me siento orgulloso, formar parte, mi reconocimiento al equipo técnico, encabezado por la doctora y secretaria de la Comisión, quien pudo dirigir el equipo técnico de esto, del cual nos sentimos orgullosos los 21 integrantes que estuvimos allí, tanto de la sociedad civil como de los parlamentarios. Siempre se ve el trabajo del parlamentario. No, el trabajo del parlamentario va acompañado de un trabajo de un equipo técnico, de un equipo de secretaria, mensajero, de todo. Y eso creo que en esta comisión lo hicimos de manera eficiente. Mi reconocimiento especial a la sociedad civil, quien prestó todo su tiempo, todo su tiempo, y a quienes somos parlamentarios lo hicimos a dedicación exclusiva para que esto llegue a buen puerto. Por eso, señor Presidente, quiero hacer una propuesta. Que se difiera el punto uno en cuanto a la designación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales, la Dirección de la Escuela de la Magistratura. Y para terminar, espero, señor Presidente, que al término de mis palabras usted, si así lo considera, someta a consideración mi propuesta. No sin antes decir que algunas personas piensan que la paciencia es la capacidad de esperar. Y eso no es cierto. La paciencia es para hacer la forma y tener la forma de ver cómo nos comportamos mientras esperamos. Es todo, señor Presidente. El 21 de junio del año 2021, el Presidente Nicolás Maduro convocó a los órganos del Poder Público Estadal, ordenados en el Consejo de Estado, a los efectos de plantear la conformación, el desarrollo de una verdadera revolución del sistema judicial de Venezuela. En búsqueda de una justicia justa, rápida, eficiente y que sobre todo cuidara los derechos elementales de las más amplias mayorías de la población venezolana. Una revolución judicial, palabras textuales del presidente Maduro, que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país, que acabe con la impunidad y que de manera vertebral atienda, aliente y proteja los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos. Es decir, que desarrolle la letra de la constitución más progresiva de este continente en materia de derechos humanos. Y todo hay que decirlo, esta Asamblea Nacional ha venido aportando su grano de arena en el trabajo de la profunda revolución judicial que despertó con las palabras del presidente Nicolás Maduro, que se desencadenó con sus palabras. En el año 2021, esta Asamblea Nacional aprobó 12 leyes relacionadas con el tema del sistema de justicia en Venezuela. La reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, la reforma del Código Orgánico Penitenciario, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la reforma de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, la ley de reforma de la Ley de Estatuto de la Policía de Investigación, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Ley de Reforma Parcial del Estatuto de la Función Policial, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad, Seguridad Personal, la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos a la Función Pública, la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley para la Conformación de una Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Son 12 leyes trabajadas principalmente por quienes sabemos de violación de derechos humanos, quienes somos víctimas de violación de derechos humanos, quienes estuvimos sujetos a un Estado que de manera sistemática durante más de 40 años violentó los derechos humanos de las mayorías de la población venezolana, que instauró en este país, incluso antes del expediente macabro de las dictaduras del sur de este continente, instauró la figura del desaparecido, de la tortura sistemática, del aislamiento de venezolanas y de venezolanos. Aquí hubo desaparecidos antes que en Argentina, aquí hubo desaparecidos antes que en Chile, aquí se contrató terroristas de origen cubano para que enseñaran como si fuera una especie de escuela elemental de las técnicas de tortura a los funcionarios de la antigua Dijepol, posterior DICIP o del antiguo servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas CIFA. Y después de todo este proceso de elaboración ardua de leyes para coadyuvar en el proceso de la revolución judicial, en este proceso también de despliegue de las diputadas y diputadas a través de la Comisión para la Revolución Judicial que dirige nuestro hermano Diosdado Cabello y que secunda nuestra hermana, la primera combatiente diputada Cilia Flores, pues aparece el proceso que a finales del año 2021 nos dirigió directamente a dos hechos trascendentes. El primero, la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y no fue una reforma superficial, artificiosa, un maquillaje, no. Fue una reforma profunda que incluyó, entre otras cosas, la reducción del número magistrado para ser más eficiente y expedita la administración de justicia por parte del Tribunal Supremo de Justicia, llevándolo a un número de 20 magistrados, 5 en la sala constitucional y 3 en las restantes 5 salas. La elevación de los requisitos y el rango del inspector general de tribunales y del director de la Escuela de la Magistratura. Y un hecho trascendente que ya lo mencionó el diputado Alessandrello, que este Comité de Postulaciones Judiciales conformado por 11 diputados y 9 representantes del pueblo de Venezuela, mantienen sus funciones hasta el año 2024, a los efectos de ser garantes de que lo que aquí se determine en representación del pueblo de Venezuela, sea correctamente ejecutado por las funciones de las magistradas y de los magistrados. Y los elementos posteriores a la selección de las magistradas y magistrados encerrados en esta revolución judicial. De manera que, tan pronto como el mes de enero, la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la conformación de este Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024, que se abocó a una tarea extraordinaria. Porque si ya su coordinador, el diputado Alessandrello, y muchos de los miembros de la comisión que escogió al Consejo Nacional Electoral en el 2021 repitieron para el trabajo del Comité de Postulaciones, tengo que decir que este trabajo fue muchísimo más arduo, que fueron muchos más aquellos que se postularon para magistrados y para magistradas, que eran muchas más las aristas a ser consideradas en cuanto al concurso de oposiciones que se dio, porque no era otra cosa que un concurso de oposiciones en el momento en que una venezolana o un venezolano, con las debidas credenciales establecidas en esta constitución y en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues pusieron su nombre en un acto, insisto, de reconocimiento de esta Asamblea Nacional. Porque es esta Asamblea Nacional de Venezuela la que seleccionará las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para los próximos 12 años. Claro que hay magistradas y magistrados del extinto gobierno de Narnia, pero eso se reúne en un McDonald's del sur de la Florida, entonces se verá que cogen ahí al Ronald McDonald del mes, al empleado del mes de McDonald's y no sé qué otra cosa harán que seguirse robando los reales de los venezolanos hasta que la justicia les caiga a ellos también. Pero no pueden ni siquiera, no pueden ni siquiera cumplir con una función elemental de un magistrado y una magistrada y es que el ejercicio de un magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia ocurre en el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Son tan apatrias, son tan bastardos, que entre comillas ejercen su magistratura en un McDonald's de Florida. ¿Por qué no vienen para acá? A dictar sentencia aquí, o más bien a que les sea dictada sentencia por ladrones, por apátridas, por bastardos. Entonces, es este recinto como dicta la Constitución. Y todo hay que decirlo, en ese listado de 254 venezolanas y venezolanos, abogadas y abogados, que concursan para ser magistrada y magistrada, hay un buen número, un importante número de magistradas y magistradas que han sido propuestos por entes académicos, políticos, sociales, económicos, que militan activamente en la oposición, no les gusta que uno lo diga en plural, pero es así, en las oposiciones venezolanas. Son varios, son varias decenas. Profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, profesores de la Universidad Santa María, representantes de organizaciones gremiales empresariales, representantes de llamadas ONG, que no son otra cosa que fachadas de grupos políticos, pero que tienen una determinada vocación hacia el tema jurídico venezolano, ex consultores jurídicos de esta Asamblea Nacional, ex asesores jurídicos de esta Asamblea Nacional en los años 2015 al 2020. Todos pusieron su firmita, todos vinieron a su entrevista, todos respondieron las preguntas que las diputadas y los diputados y los miembros del pueblo de Venezuela de ese comité de postulaciones tuvieron a bien hacer con el debido respeto y la debida cordialidad. Y yo creo que hay que reconocer que eso es, aun cuando veladamente, una forma de rectificación. Incluso de aquellos que probablemente colaboraron en algunos de los terribles adefecios jurídicos que salieron de este recinto entre los años 2015 y el año 2020. Porque que es aquella cosa que llamaron Estatuto de Transición, sino una derogatoria de la Constitución por la vía de que les dio la gana. Pero tiene que haberse prestado, algún abogado tiene que haberse prestado para eso. Algunos de los que estuvieron aquí en esta Asamblea Nacional. Y es probable, es probable que hayan tenido dos destinos. Uno, sur de la Florida. Y dos, comité de postulaciones judiciales del año 2022 al año 2024. Así que, escuché atentamente al diputado Alessandrello y al diputado Correa, que son el presidente y el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, señalar que hay que profundizar aún más en el proceso de trabajo y de consulta. Aun cuando hemos hablado con todas y con todos. Nos hemos reunido con todas y todos. Con los sectores políticos, los partidos políticos, con los sectores económicos, con los sectores sociales, con representantes del pueblo, con organizaciones gremiales del área jurídica, con ex magistrados y ex magistradas, con los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El poder moral, el Consejo Moral Republicano ya dio una conclusión que nos fue presentada formalmente el pasado día martes y nosotros, dando cumplimiento estricto de la letra constitucional y legal, convocamos esta sesión con tres días de anticipación y exactamente cinco días después de entregada la conclusión del Consejo Moral Republicano con 254 nombres de elegibles, estamos convocando a esta sesión para informar de ese proceso. ¿Qué viene ahora y qué propongo? Hago mía las propuestas de Alessandrello y de Correa. Vamos a darnos un trabajo arduo de horas, de horas, para discutir, para consultar, para evaluar, para definir, para buscar consensos, para buscar acuerdos, para buscar a las mejores y a los mejores magistrados y que puedan ser una hechura de todas y de todos, cuando muy pronto, creo yo debe hacer así, horas repito, muy pronto convoquemos una nueva sesión de la Asamblea Nacional y de allí salgan las y los 20 mejores magistrados principales, las y los 20 mejores magistrados y magistradas suplentes, el mejor o la mejor inspector o inspectora general de tribunales y la mejor o el mejor directora o director de la Escuela de la Magistratura. Ha sido un trabajo arduo con el que no nos hemos parado en mientes para culminar y estamos en las vísperas de un final exitoso, de un final feliz de este proceso de selección. Démonos unas horas más, trabajemos un poco más este proceso, escuchemos cualquier voz que quiera ser escuchada en este proceso y en horas debemos estar en condiciones de sentarnos otra vez aquí y presentar al país a esas 20 magistradas, a esos 20 magistrados que coordinarán, que dirigirán el proceso de administración de justicia en Venezuela por los próximos 12 años. En consecuencia, someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el diferimiento del punto 1 del orden del día. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con ese diferimiento, por favor, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado, se difiere el punto número 1 del orden del día. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2, proyecto de acuerdo en homenaje al poeta y crítico literario Gustavo Pereira en ocasión de conmemorarse el Día Mundial de la Poesía. Es todo este punto, ciudadano presidente. Para la discusión de este punto florido, tenemos invitados especiales que siempre están y estarán muy cerca de nuestros corazones. Aquí está el recientemente galardonado con el Premio Internacional de Poesía, Víctor Valera Mora, el poeta de lo agreste, el poeta del desierto, Luis Alberto Crespo. También está con nosotros el poeta cronista de lo pequeño, el cronista del rumor de las montañas, nuestro hermano, el poeta Antonio Trujillo. Lo acompañan poetas del movimiento Aquiles Nazoa, José Leonardo Riera Bravo, director general del movimiento Aquiles Nazoa. Un abrazo. David Gómez Rodríguez, presidente de la Fundación Ciara. Saludos, abrazo. Y Clay Berson Goycochea, miembro del movimiento Aquiles Nazoa y Poeta. Dejo en el derecho de palabra al poeta de la copa y la llanura, Cristóbal Jiménez. Solicita a la tribuna de oradores y aunque no trajo sombrero peleguama, se le concede. Buenas tardes, diputado. Diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Diputada María Iris Valera, primera vicepresidenta. Diputada Vanessa, segunda vicepresidenta, Vanessa Montero. Distinguidos invitados, poeta Luis Alberto Crespo. El hombre que estuvo en la Trinidad de Arauca con José Nathalio Estrada y conoció los amansadores de caballo, Artabona. Tiene un libro que se llama Llano de Hombres. Señores de la distancia. Este hombre conoce el cajón de la Arauca. Conoció los yaruros, los pumelos, cuivas y su rico mundo mágico. Poeta Antonio Trujillo, poeta presente, compatriotas fieles. Tengo el honor de presentar este acuerdo en el Día Mundial de la Poesía y en homenaje a Gustavo Pereira. Poeta extraordinario, poeta de altos vuelos, poeta de altos quilates. La UNESCO, de la cual crepo fue embajador nuestro en la UNESCO, ¿no? En la sede de la UNESCO en Nueva York, se reúnen en París. La UNESCO, el año 1999, declaró el día 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía. ¿Qué casualidad estaba viendo que tengamos de presidente en estos momentos a un poeta y escritor, a un creador, el diputado, el doctor Jorge Rodríguez Gómez? Vamos a brindarle un aplauso a nuestro presidente. Y vamos a pedirle, vamos a pedirle que él como poeta, además haga una intervención, lea uno de sus poemas o poemas de Gustavo en este gran homenaje. En estos momentos en los cuales la humanidad, hay la amenaza de un holocausto nuclear, en plena era de los neutrinos, de la robótica, de la tecnología, la poesía permanece viva para enfrentar a la barbarie. Nosotros nos enfrentamos, yo soy un cantador de la sabana, de la poesía llanera, pero la cultura llanera es una cultura de resistencia. Y tenemos también la copla y el octosílabo como un arma para enfrentar nuestro destino, para asumir nuestra misión. Bueno, esta decisión de la UNESCO del año 1999, declara el día 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía. La celebración establecida por la UNESCO en 1999, apoya la transmisión de los valores humanos más profundos a través de la experiencia artística de la palabra. Habla a nuestra humanidad común y a nuestros valores compartidos. Exhorta al diálogo, a la paz. Nosotros somos un pueblo de paz y todos los humanos anhelamos la paz. Cuando les hablaba de que Jorge Rodríguez preside actualmente el año 2022 nuestra Honorable Asamblea Nacional, es que me viene también a la mente el recuerdo que el año 1947 presidió una asamblea constituyente un gran poeta venezolano, Andrés Eloy Blanco, el hombre que escribió, que ganó un premio laureado en España, la partida cacique alza la frente, y cuéntame de nuevo lo que has visto, tres naves que llegaron del oriente, como los tres reyes al pesebre de Cristo. Bueno, nosotros estuvimos en el año 1999 en la Asamblea Constituyente, veo muchas caras aquí presentes, que yo quisiera pedirle como homenaje a Gustavo Pereira, que se ponga de pie del Estado Anzuategui, Ángel Rodríguez, llegó muchachito aquí. Ángel Rodríguez con nosotros. Veo a Victoria Mata, Victoria Mata y enloquece, Sol Muset, Sol Muset, la mujer que imperó al cantor de la revolución, Alí Primera, Braulio Álvarez, del Estado de Yaracuy, dijo el poeta de Ale Herrera, en una oportunidad alguien dijo, no, que Braulio es hijo de María Leónza y Carlos Marx, y dijo a Ale Herrera, será hijo de María Leónza y el viejo Par. El humor de nuestro Ale Herrera, quien recordamos también en el día de hoy, como gran poeta. Bueno, nosotros compartimos, aquí me faltó decir, Santos Amaral también fue constituyente, ¿no? Iris Valera, la primera vicepresidenta del Estado Táchira. Bueno, y Cristóbal Jiménez, el pueblo de Mantecal. Nosotros compartimos con Gustavo Pereira la actividad parlamentaria, la actividad constituyente. Ajá. Aquí está el hombre, aquí está todo el constituyente. Rodolfo Sanz, fue alcalde de Guarenas, acaba de escribir un libro sobre China, donde supera Henry Kissinger en su memoria, en un análisis profundo y certero. Rodolfo Sanz. Bueno, les decía que compartimos con Gustavo Pereira en la misma comisión, estaba también el poeta Tare William Sack, pero de este hombre nos llama la atención, además de su condición poética, como luchador social, como abogado egresado a la Universidad Central de Venezuela, defendió a muchos líderes sindicales, un abogado pobre defendiendo a desposeídos. Miembro del Partido Comunista de Venezuela, fue el hombre que denunció la desaparición y la desaparición del profesor Alberto Lobera. ¿No es así, Soto Rojas? Alberto Lobera, hermano, tu muerte será vengada. Y junto a José Vicente Rangel, en expediente negro, pues, lo recordamos en este momento. La celebración del día 21 de marzo, dice la directora general del UNESCO, la contundencia de una buena métrica, otorgan a la poesía un poder sin parangón, como forma de expresión íntima que permite abrirse a los demás. La poesía enriquece el diálogo que cataliza todo progreso humano y es más necesario que nunca en tiempos turbulentos. Tiempos turbulentos, tiempos interesantes. Bueno, aquí hay algo de la directora general del UNESCO que yo no comparto eso de la contundencia de una buena métrica, porque la poesía contemporánea no tiene esa esclavitud de la métrica, tiene un ritmo interior, no es así, Crespo. Entonces, a Luis Alberto Crespo también hay que analizarlo como crítico. Yo tengo aquí un libro, traje varios libros que aspiraba a leérselos en el día de hoy, pero no tenemos mucho tiempo, sino minutos. Yo quisiera tener el poder que tenía Josué, que estaba en plena batalla y el sol se estaba metiendo y necesitaba un tiempo para ganar la batalla y levantó su mano y dijo, ¡Oh sol, detente en Gabaón! Y el sol se detuvo y ganó esa batalla. La poesía también nos permite luchar contra el tiempo, hoy lo venceremos y saldrá triunfante nuevamente la revolución bolivariana. Simón Bolívar, una selección de Gustavo Pereira. Pero qué casualidad que otro poeta latinoamericano, Félix Rubén Darío García Sarmiento. Rubén Darío, hoy encontré de la Biblioteca Yacucho, documentos, escritos políticos de Rubén Darío. Recuerden que Rubén Darío, el fundador del modernismo, en un poema dedicado a Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Jiménez el autor de Platero y yo, y muchos poemas, de Puerto de Palos de Mogher, interrogando a los cisnes, les pregunta, ¿seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Cuántos billones de hombres hablaremos del inglés? Entonces, la coincidencia de que Rubén Darío y este hombre, además de su poesía de altos quilates, de altos vuelos, se dedican también a la actividad política, tienen esa conciencia histórica por la causa social. No solamente Rubén Darío empieza escribiendo a las hadas, a las princesas, pero hay una parte concreta donde él le preocupa. Pero si nosotros partimos un análisis en la literatura nuestra, esta preocupación viene desde Andrés Bello. Andrés Bello en la locución a la silva criolla, a la zona tórrida, ya que nos da la declaración de nuestra independencia literaria. Durante la lucha por la emancipación, la poesía acompañó el empeño libertario tanto en sus expresiones cantadas, las carmañolas americanas, los himnos patrióticos, como en la escritura de autores que, como Bello, exaltaron los próceres de la independencia y formuló un proyecto de apropiación americana de los territorios y sus riquezas para beneficio de sus habitantes, confrontando los intereses del imperio colonial hispano a la que se suma su alocución a la poesía, donde está la declaración de nuestra independencia literaria. Esa constitución que se produce el año 1999, la novísima constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el preámbulo está escrito por nuestro homenajeado. Se nos convocó, muchos escribieron proyectos de preámbulo, pero por unanimidad se declaró este preámbulo realmente hermoso, del cual podemos resaltar cinco líneas principales a vuelo de pájaro. No tenemos mucho tiempo. Querido poeta. Vencimos el tiempo y el espacio. Cinco líneas principales del preámbulo. El pueblo de Venezuela invocando la protección de Dios, al igual que lo invoca la primera constitución al 21 de diciembre de 1811, el ejemplo histórico de Bolívar, el fin supremo y refundar la República para establecer valores humanistas para esta y las futuras generaciones y se asegura el derecho a la cultura conjuntamente con otros derechos humanos propiamente dicho como la vida, derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la educación, la justicia social y la igualdad. Bueno, si secretaría me lo permite, me gustaría leer el acuerdo y la presidencia me autoriza. Adelante, diputado. Le pido, señor presidente, como usted es un poeta y un hombre tan noble que no me compute este tiempo para leer este acuerdo, que nosotros tenemos una sorpresa, diputados, músicos y cantores que queremos junto al glorioso Soto Rojas que me lleva para San José de Guaribe, la tierra de Salón Mesa Espinosa, por un caballo y una mujer, rendir este homenaje grandioso a toda la Asamblea Nacional, constituyentes presentes, diputados con experiencia, jóvenes parlamentarios, esta es la lectura del acuerdo en homenaje al poeta y crítico literario Gustavo Pereira en ocasión de conmemorarse el Día Mundial de la Poesía. Considerando que el poeta, escritor humanista y premio nacional de literatura Gustavo Pereira recientemente arribó a sus 81 años de edad dedicando su vida productiva al trabajo literario y a la investigación dirigida al compromiso con las causas justas convirtiéndose en un referente venezolano de intelectualidad orgánica representante de la mejor literatura latinoamericana y universal. Somari de los soñadores Si no fuera por los soñadores el mundo sería una basura y caverna lóbrega en nuestro lecho Si no fuera por los soñadores ¿qué sentido tendría todo esto? Los búhos serían apos del día y los garrotes terminarían por escribir las únicas palabras Bueno, Alí Alejandro I con el ADN y el genoma del cantor de la revolución diputado Alí Alejandro I de la Comisión de Cultura Ciudadano Presidente mire este es un acuerdo largo y la manera de cumplir con el tiempo reglamentario es que yo voy a leer un poema muestra de la riqueza y la diversidad de la producción de Gustavo Pereira y entrego a Secretaría para que lea el acuerdo ¿no le parece? más práctico escuchen este poema de Gustavo Pereira Todos se saben la frase de Andrés López Blanco de que no hay nada que haga más ruido que un carro viejo que un diputado nuevo pero no hay nada que sea más vivo que un diputado viejo así cumplió mire este poema lo resistó Gustavo Pereira en una sesión de la Asamblea Constituyente cuando se estaba debatiendo el artículo el capítulo de los indígenas yo intervine por los yaruros y cuiba por los pemones los guayulos guarados en la tierra entonces escuchen este poema poema de Gustavo Pereira se llama Sobresalvajes los pemones de la Gran Sabana llaman al rocío Chiriqui Yetacú que significa saliva de las estrellas a las lágrimas Enú Parupué que quiere decir guarapo de los ojos y al corazón Yehuán Enapué semilla del vientre los guarados del delta de los orinocos dicen Mejocó y el sol del pecho para nombrar el alma para decir amigo dicen más Jocaraíza mi otro corazón y para decir olvidar dicen Emoniquitane que quiere decir perdonar los muy tontos no saben lo que dicen para decir tierra dicen madre para decir madre dicen ternura para decir ternura dicen entrega tienen tal confusión de sentimiento que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes Gustavo Pereira homenaje a la producción de este gran poeta venezolano un ridículo poema en tu nombre señora una taza levantada en tu nombre señora la última cerveza en el último bar en tu nombre señora todos los sueños ¿a dónde escapar? aquello que brilló fueron tus ojos alguna vez déjame extraer la última moneda de mi manga por ti señora la última moneda del sol un pájaro a lo lejos tal vez tal vez el mar parroquianos humanos y este ridículo poema en tu nombre amor mío amor mío amor mío que las estrellas rodantes que la pasión que los dulces de fresa que tus labios a medianoche que las arandelas del sueño por donde pasa tu amor que yo desnudo a tu lado que el frescor de la mañana de domingo que nada que es mentira que el calor de tu sexo como una luz salvaje que me olvidas que apenas tienes valor para mirarme a los ojos que te marchas que jamás podrás hallar la puerta sino en la maraña de mis brazos muchísimas gracias por este minuto estos minutos de discurrir a través de la palabra por parte de nuestro hermano Cristóbal Jiménez y del arte la música la poesía y la ternura de quienes interpretaron bellas canciones bellos poemas yo de Gustavo Pereira o a Gustavo Pereira así como a Luis Alberto Crespo le debo tanto le debo todo la palabra puesta para buscar la canción perdida porque en última instancia eso es la poesía la poesía es la búsqueda de aquel lenguaje humano que alguna vez se perdió es la búsqueda de la canción perdida por eso cuando tenemos aquí personas como Luis Alberto o como Antonio que son inmensos poetas inmensos cultores de la verdadera palabra uno tiene que recogerse con la humildad suficiente como decía Sánchez Peláez Sánchez Peláez decía uno puede considerarse que es un poeta si puede sentarse sobre sus libros yo he escrito tres libritos y no hacen el lomo como decían de otros gran poetas cuando lo iban a publicar en la en la en la biblioteca Ayacucho y cuando Cristóbal pidió que leyéramos algo de Gustavo Pereira yo iba a leer mi poema preferido de Gustavo Pereira que se llama Sobresalvajes afortunadamente Cristóbal lo leyó y yo solamente tengo dos cosas que decir de lo mucho que admiro a Gustavo Pereira primero que es el único ser humano que yo conozco que no vive en una casa sino que vive en una biblioteca toda su casa es su biblioteca y en segundo lugar esa poesía pequeña esos poemas cortos que cortan el aliento hay uno que siempre me acompaña que dice la muerte debe ser vencida la miseria echada que haya pájaros en cada pecho de Gustavo Pereira voy a someter a consideración de esta honorable asamblea nacional la aprobación de un acuerdo conmemorativo con motivo de los 81 años de nuestro querido viejo nuestro querido hermano Gustavo Pereira premio nacional de literatura historiador abogado poeta cronista para que esta asamblea le rinda el homenaje merecido a quien fuera el autor del preámbulo de nuestra constitución yo quisiera saber que constitución de este planeta a lo largo de la historia de la humanidad ha sido redactado su preámbulo por un poeta generalmente son abogados políticos personas que buscan cosas diferentes a la elevación de la palabra por eso quiero someter a consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo con motivo de conmemorar a nuestro querido viejo Gustavo Pereira sírvanse hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por favor ciudadana secretaria encárguese de la publicación de ese acuerdo y de hacerlo llegar a el poeta Gustavo Pereira siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el día mundial del agua esto es el punto ciudadano presidente puede dejar en el derecho de palabra la diputada Ligia Machado solicita al tribunal ahora se le concede muy buenas tardes primero que todo a nuestro presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez hijo a nuestra camarada Iris Valera y a nuestra camarada Vanessa vicepresidenta de esta asamblea y a todos los diputados presentes hoy me toca hablar del agua como elemento vital el agua como centro de vida del planeta planeta por ser el día el 22 de marzo día mundial del agua así lo decretó la ONU a mí yo me complazco en 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 estar aquí y decir con mucho orgullo que vengo de un asentamiento urbano popular donde carecíamos del agua y gracias a este proceso revolucionario se logró que todos esos habitantes tuvieran agua en el 2001 en el 2002 y la gente felicitaba y se sentía copartícipe de construir y de defender ese vital líquido y voy a ponerme los lentes que trae una cosita por aquí escrita el agua es un es un bien vital un bien vital que nosotros no podemos permitir mercantilizarlo y así como en 1992 la ONU hizo una pronunciación para que se celebra el agua como fuente de vida hoy yo me atrevo a decir que la ONU debe pronunciarse con aquellos países que están tratando de mercantilizar el agua como una mercancía y no como un derecho vital humano nuestros indígenas los pemones allá en el Santo Ángel decían que dibujaban esa montaña hermosa que tenemos los venezolanos y a esa torrente del agua como el Santo Ángel como esa mujer que da la vida y que esa era la tierra eran los pechos y el agua era la leche que genera vida esa vida que hoy debemos defender que esta revolución tanto ha defendido que hay un ministerio de ecosocialismo que protege y debe proteger conjuntamente con el Estado como lo dice la constitución y las comunidades todas las fuentes todos los centros vitales para el agua las próximas guerras vendrán por el agua y nosotros debemos estar preparados preparados porque aunque hablamos y nos llenamos de conocimiento y de libros y de mucha cuestión muchas veces también en el seno de nuestras comunidades derrochamos el agua sin pensar que hay muchos hermanos muchos hermanos que no lo tienen y se lo podríamos preguntar a nuestros hermanos los haitianos que no tienen el vital líquido en muchas partes y sufren por tenerlo o nuestros hermanos africanos aunque no están en los 55 países que están en la ONU pero también sufren por no tener el vital líquido es hora de que nosotros realmente nos esforcemos porque la vida se ha vista desde como lo decían nuestros indígenas la madre tierra la madre tierra que debemos cuidar que es tarea fundamental de todo por eso nosotros aprobamos el acuerdo este acuerdo que se lo voy a entregar a secretaría para que lo lea y que nos comprometamos a cargar nuestros muchachos de historia que no lo conocen que algunas veces se montan en el poder para fortalecer el poder pero sin profundizar que vamos a defender y cuando hubo el saboteo del Guri el que lo saboteó que pudo haber sido un venezolano de eso que tiene la mente desviada por el imperio norteamericano para apoderarse de nuestra riqueza no se no pensó en que al cortar el Guri la electricidad también le cortaba el vital líquido a muchos hermanos que sufrieron pararon muchas operaciones porque no había agua para darle esa vida a esos pacientes camaradas el agua es vital pero la historia y el reconocimiento y de lastrarnos de esa cultura capitalista salvaje que nos lleva a mercantilizar todo y ver el agua como una fuente de vida que une hasta las comunidades y lo debo decir con mucha propiedad a nosotros nos tocó construir nuestra vivienda campamento de pionero caicachín que está ubicado frente galerías paraíso y la gente nos trató de marginales chavistas de todo lo que podía hacer ¿sabes qué nos unió con esa gente? que aceptara que la revolución es digna que es un proceso humanista para construir la igualdad social y el bienestar social de todos y que es tarea de todos no solamente del equipaje que no tenían agua y nosotros una vez que construimos caicachín que en lengua guayú significa soriluna en castellano es soriluna y en guayú caicachín le dimos el agua porque por medio de su saboteo para tumbar la revolución no se dieron cuenta que por sabotear el servicio de la energía eléctrica en el Guri se quedaron sin agua y parte de la parroquia del paraíso se quedó sin agua hoy nosotros desde ese espacio nos unimos con esos hermanos que tanto la necesitan sin importar no lo que hicieron y hablando del perdón y nosotros hicimos una conexión y le estamos dando el agua al centro comercial donde viven más de 300 familias que ellos mismos sabotearon por no creer en el proceso de igualdad social yo con estas palabras no quiero profundizar más es mi primera experiencia como diputada y eso es muestra de que esta revolución incluye al pueblo como protagonista de su historia camarada es un proceso de formación no son los libros los que nos unen es creer en el ser humano el ser humano que necesita desarrollar sin buscar el bienestar social por nuestros hermanos los que no tienen agua y yo he sorto a la ONU así como hizo el Día Internacional del Agua que se haga una asamblea y haga una pronunciación por aquellos países que están tratando de mercantilizar el agua como es el imperio que ha tratado de llevar a la bolsa de valores que el agua es una mercancía y no un derecho humano fundamental dejo en secretaría señor presidente el acuerdo del Día Internacional del Agua para que se haga leído muchas gracias muchas gracias diputada ciudadana secretaria por favor sirve a acelerar el proyecto de acuerdo acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial del Agua considerando que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y el ejercicio integral de otros derechos considerando que el pasado 22 de marzo se celebró a nivel mundial una fecha onomástica que nos hace reflexionar sobre el agua como un elemento natural responsable de la vida en la madre tierra considerando que la República Bolivariana de Venezuela es rica en elementos hídricos a lo largo y ancho de su geografía y que todos deben ser preservados para mantener el equilibrio natural de nuestros ecosistemas y el bienestar social considerando que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el carácter de dominio público de las aguas considerándolas un elemento natural insustituible para la vida y el desarrollo sustentable acuerda primero celebrar el Día Mundial del Agua y sumarnos a la iniciativa global de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura segundo invitar a todo el pueblo venezolano y sus organizaciones de base a unirse a esta conmemoración promoviendo actividades que contribuyan con el cuido y protección de nuestro recurso hídrico para ser vigilantes permanentes del buen uso y manejo de las potencialidades hídricas de nuestro país y garantes de su dominio público tercero invitar al Ministerio del Poder Popular para el ecosocialismo y al Ministerio del Poder Popular de atención a las aguas para que planifique junto al pueblo los planes de contingencia necesarios a corto mediano y largo plazo así como el estudio real de toda la red acuífera del país cuarto publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 25 días del mes de marzo de 2022 año 211 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana es todo el acuerdo señor presidente dejamos en derecha la palabra el diputado Luis Parra señor presidente colegas diputados hoy precisamente cuando se presenta en cámara este acuerdo nosotros queremos en nombre de la bancada de la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática aprobarlo y sumarnos a la aprobación de este acuerdo haciendo algunas reflexiones como lo decía el Papa Francisco en uno de sus mensajes el agua es un derecho humano básico fundamental y universal y precisamente en nuestra constitución nacional en su artículo 304 establece claramente que el agua es un bien de dominio público y que obviamente ese bien de dominio público es vital para todos los seres humanos y que obviamente debe servir y es responsabilidad del Estado garantizarlo para el desarrollo de todas las actividades de la nación en ese sentido nuestro país también precisamente enmarcado en ese texto constitucional y en los diversos tratados internacionales y pactos que firma la nación ya se establece el agua como un derecho humano y ese derecho humano tenemos nosotros como obligación y como Estado y precisamente como poder legislativo que hacer un enérgico llamado que dentro de esta reflexión que vamos a hacer nosotros es que obviamente en este preciso momento queremos alzar una vez más la voz para que podamos nosotros en el marco del día mundial del agua que allá en 1992 en río de janeiro y el día y en el año 93 prácticamente las naciones unidas lo acogió como el día mundial del agua con la intención clara de que todos los ciudadanos y los países pudiéramos generar conciencia sobre la importancia del vital líquido y por eso cuando nosotros hacemos la reflexión de que queremos alzar la voz es porque hoy desde esta asamblea nacional queremos pedir que sin titubear sin ambigüedades se castigue a todos los entes públicos y privados que atenten contra el vital líquido y sus ecosistemas en cada rincón de este país nosotros tenemos que voltear la mirada donde ciertamente se están cometiendo en estos momentos ecocidios donde obviamente hay muchas industrias contaminando nuestros cuerpos de agua pero también donde hay políticas públicas del estado que van en la misma dirección y esto no es para generar un debate entre izquierda y derecha esto es porque el vital líquido es un compromiso para preservar las futuras generaciones de tal manera que desde esta bancada nosotros hacemos mucho hincapié en que esos esfuerzos que se tienen que realizar desde hoy le decimos en primer lugar que exhortamos al ejecutivo nacional y a todas sus instituciones a que pongamos un plan de desarrollo amplio masivo ambicioso en pro de la defensa prácticamente de nuestros recursos índicos en segundo lugar exhortamos también al ministerio del poder popular ecosocialismo y agua para que esos planes y diseños en el manejo de la calidad de las aguas y en función de las cuencas en nuestras regiones hidrográficas a nivel nacional a fin de mejorar la calidad de las aguas que consume nuestra población venezolana porque el agua no es nada más como mucha gente la conoce común y corriente en la calle como un problema de servicio el agua principalmente que hoy tenemos en Venezuela es envidiable en el mundo entero tenemos una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y esas reservas de agua dulce del planeta están en el sur de Venezuela están precisamente allí cifradas las esperanzas de futuras generaciones de que este gobierno como establece prácticamente y claramente su constitución que tiene que trabajar por un ambiente sano seguro y ecológicamente equilibrado este es el momento ideal para reivindicar con acciones políticas públicas que vayan dirigidas a fortalecer ciertamente lo que es esa visión es todo señor presidente colega diputado gracias diputado voy a dejar en la derecha palabra al diputado Ricardo Molina gracias presidente muy buenas tardes a todas y todos esta oportunidad de presentar un acuerdo en esta plenaria para conmemorar el día internacional del agua sirve para reflexionar sobre algunos temas y ver cuánto hemos avanzado en revolución en esta materia primero la finalidad de la de decretar ese día mundial del agua desde Naciones Unidas tiene que ver con la advertencia acerca de la necesidad de impulsar medidas hídricas y de saneamiento que son clave en la reducción de la pobreza el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental con una visión que luego se plasma en los objetivos de desarrollo sustentable las metas del 2030 que cuando uno las lee que fueron promulgadas en 2015 en Naciones Unidas cuando uno la lee con atención que casualidad parece que se hubieran copiado de nuestro plan de la patria de puño y letra del comandante Chávez el plan de la patria se adelantó respecto al llamado urgente al cuido del agua en su quinto objetivo histórico de una manera mucho más amplia de lo que lo plantea Naciones Unidas y nosotros decimos para realmente decir que queremos cuidar el agua que la entendemos no simplemente como un recurso sino como un elemento para garantizar la vida en la madre tierra tiene que ser con una visión política definida con una visión ecosocialista no cabe una visión de protección del agua desde la posición ideológica capitalista neoliberal porque como bien lo decía Ligia en esa visión el agua es simplemente una mercancía yo quisiera hablar del tema del agua con el espíritu de poeta de nuestro maestro Gustavo Pereira pero yo lo que soy es ingeniero y entonces apenas entonces desde mi visión de ingeniero les quiero hablar sobre algunos números para poder entender lo que significa el tema primero un tema trascendental el comandante Chávez incluyó y el pueblo ratificó en la constitución que el agua en Venezuela es un recurso humano al que tenemos derecho todas y todos y paró el comandante Chávez un proceso de privatización había una sola entidad gubernamental que administraba el agua en todo el país el Instituto Nacional de Obras Sanitarias y en los extertores de la Cuarta República se eliminó el Instituto Nacional de Obras Sanitarias y se crearon siete empresas hidrológicas hidrocapital hidrocentro hidropaes etcétera picaron aquella institución en empresas para privatizar el servicio de agua afortunadamente el comandante Chávez llegó y mandó a parar el agua es un derecho humano en Venezuela y no se podrá mercantilizar nunca es el Estado y el pueblo el que la maneja de los 17 objetivos de desarrollo sustentable dictados por la ONU 14 están relacionados con el recurso hídrico de los 1.366 millones de kilómetros cúbicos de agua que hay en el mundo solamente 8 millones son de agua simple haciéndole honor a la aclaratoria que siempre hace nuestro hermano diputado Antonio Rumbos decimos agua dulce y cuando uno la prueba no sabe a nada hay agua salada y agua simple agua bebible digo yo el 70% de esos 8 millones el 70% se dedica a la agricultura se consume en riego y en suministro de agua a la cría de animales el 20% se dedica a la industria a los procesos de extracción de minerales de hidrocarburos a la transformación manufactura y apenas el 10% al consumo hogareño el balance es crítico y tiene que ver con el modelo económico imperante en todo el mundo el agua es un recurso vital escaso y en disminución permanente de su disponibilidad por eso la importancia de resaltar un día como el 22 de marzo ahora Venezuela es el décimo país en el mundo en reservas hídricas el décimo en cantidad cuando lo llevamos a agua per cápita a agua bebible per cápita somos el cuarto país en el mundo somos ricos en agua es decir estamos por encima de 189 países para que veamos la importancia estratégica de nuestro país respecto a la disponibilidad de agua entonces vemos que Venezuela no solo es apetecible por el ejemplo libertario por la decisión de ser soberanos por la autodeterminación por darnos el futuro que nos da la gana no solamente por eso no solo por la riqueza petrolera por las riquezas minerales es por la riqueza de agua que como bien decía Ligia cuánto aprendimos de Ligia en la misión vivienda Venezuela nos dio lecciones esa mujer y esta organización popular constructora de ciudad por la comprensión de la importancia geopolítica estratégica vital de estas condiciones el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro continuando con su legado y el pueblo todo sabemos lo que tenemos sabemos lo que debemos defender sabemos que debemos desarrollar el principio constitucional pero también nuestra ley constitucional del plan de la patria para seguir desarrollando y satisfaciendo nuestras necesidades con un profundo respeto por la naturaleza por nuestra madre tierra por eso vemos como se hace énfasis en el presupuesto anual aprobado aquí en esta asamblea este año de nuestro gobierno en la inversión en el sector aguas por eso se impulsa de manera extraordinaria la misión árbol como acción estratégica para proteger nuestras cuencas bosques como fuentes primarias de captación de agua y protección de suelos por eso el empeño de profundizar la eficiencia en la producción agrícola para aumentar la productividad por hectárea en todos los rubros consumiendo agua de manera más eficiente por eso las políticas de revisión permanente en los sistemas industriales para hacer más eficiente la fabricación y manufactura de bienes por eso la introducción permanente de la visión ecosocialista en nuestro sistema educativo para que todas y todos entendamos la importancia de primer orden que tiene el uso eficiente del agua y la satisfacción de necesidades humanas con profundo respeto a los derechos de nuestra madre tierra por eso la activación de las mesas técnicas de agua en cada consejo comunal por eso las orientaciones de esta asamblea nacional en el desarrollo dentro del plan legislativo la revisión y actualización de la ley orgánica de agua ya aprobada en primera discusión y a espera que entre en segunda discusión el proyecto de ley de los derechos de la madre tierra el proyecto de ley de gestión integral contra el cambio climático tiempo diputado ya concluyendo presidente que se visiten las vertientes de los ríos se observe el curso de ellos y se determinen los lugares por donde puedan conducirse aguas a los terrenos que estén privados de ellas que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una especie de planta mayor cualquiera se emprenda una plantación reglada a costa del estado hasta el número de un millón de árboles prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos 19 de diciembre de 1825 libertador Simón Bolívar decreto de Chuquisaca se lo debemos a Bolívar se lo debemos a Bolívar muchísimas gracias a todas y todos no hay nadie más anotando 13 palabras se va a cerrar el punto se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el acuerdo con motivo de celebrarse el día mundial del agua por favor sirvense tercero con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria presidente nada más en el orden del día se cierra la sesión un segundo quiero comentarles una cosita la sesión es lo si sup y lo lo Gracias por ver el video.